A ver, un momentillo Pixivans y loqueamos Kuzembo, espero que sea Belona o alguna mierda así porque 100% considero que le puedo ganar y va a ser una partida interesante, a ver, Amaterasu uff, bueno confiaba en poder ganarle una Belona a Amaterasu ya, no sé me voy a hacer un Nemean 100% me voy a hacer el Zon seguramente también de segundo y me voy a hacer también la eeeh build de daño yo creo, es lo que hay voy a baitearme bien y a ponerme suculento y preparado para que me dé para que me dé bien duro con esos 3 agresivos y que no le quede más remedio que pegarme porque claro, y ahí ya me tiraré yo mis activos y demás pero bueno, el Blink me lo voy a hacer por cojones luego ya me haré el Zon, me haré seguramente Bancroft Breathplate Tifón Divine Nemean y una Obsidian o una Tauti ya veremos que tal pero bueno tengo miedo la verdad espero que por lo menos haga una partida interesante porque no quiero jugar otro Kuzembo la verdad no te voy a negar mmmm porque está complicadete pero bueno hay que anotarlo de la bajada de FPS para cuando venga el juego y saca unos retillos a ver en el Subatón ya voy a jugar con mando voy a jugar sin sonido voy a jugar sin HUD tampoco me toquéis los huevos ¿vale? en plan no os paséis nadie quiere ver una partida a 20 FPS bueno a lo mejor sí pero yo no desde luego así que me importa vuestra opinión la respeto pero puedo elegir si pasármela por el forro o los cojones o no así que ya veremos en fin muy buen push aquí la verdad uy 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 no sé yo si es que le he quitado 300 por lo menos con el 3 bueno no sé si tanto pero le metí una buena hostia esto supongo que me lo podré llevar rápido joder vaya el puto experto de su quembo vaya rebote vale guay 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 tenemos buena presión quería jugar contra un físico sobre todo por el tema del nemean físico de básicos a ver si es un físico normal le gano 100% imagínate yo que sé un Loki al Loki me lo fundo por ejemplo pero si es un físico de básicos es más complicado lo que pasa es que tiene más recursos para joderle evidentemente el nemean no me lo voy a hacer porque considero que no soy una mala persona aquí lo voy a matar creo otra vez vale perfecto considero que no soy una mala persona y tengo unos padres que me quieren mucho y que no me abandonaron en un vertedero y no me va a hacer el Mid Guardian pero un nemean por ejemplo me lo puedo cascar bien rico la verdad así que vamos a seguir con el plan de momento ha salido bien quizás hubiese sido mejor el Kronos la verdad pero bueno no está mal supongo un poquillo más de early y luego hacernos el voy a subirme ya el 2 para recuperar cool aquí en caso de que me pegue y así me puedo llevar yo esto tengo una duda el Kappa atraviesa esto no puede estar tomado por cool voy a pushear no tengo que jugar con counter a ver no diría que ha matado a su counter y a Kuzembo creo que ha matado a su counter y a todos los picks porque está tan joyamente rota no sé si la puedo matar aquí a ver si tanquea el Kappa no me ha pegado nada al cabrón vale bien pensaba que con mis minions también hacía daño mi 3 se me ha ido la cabeza totalmente vamos a irnos ya a ver si me da para pillar el breastplate y puedo invadir el blue porque yo me lo hice un poquillo antes que él pero no sé si me va a dar tiempo yo puedo pagar por eso solo piénsalo a ver cuántos subs me das ahora mismo si juego una partida en Brasil Tortugo pero cabrón es que una partida en Brasil no juega nadie ¿no? en plan cuánto me va a tardar la cola en saltar cabrón o si jugáis cuántos chilenos hay en Brasil es lo que me interesa joder por tu culpa se me ha olvidado invadir tío espero que estés contento en fin le sacamos bastante pasta un K también le sacamos un par de nivelitos voy a llevarme esta ahora yo for sure debería ganar todos esos y supongo que el tío querrá jugar ahora a por los buffos y demás pero bueno quiero ver si me quiero ver si se lo puedo quitar con el nada no puedo o si nada oh perfecto voy a hacer la ulti aquí a ver si puedo blinker no me ha dejado voy a ver si le puedo hacer la me quita demasiado todavía no tengo full breathplate buen poke quiero divear esto no me muero pero me voy a quedar a uno a ver si le puedo dar un rebote travieso mierda tío me echa demasiado para adelante joder me echa demasiado para adelante porque no sé si este capa tiene el mismo rango que el houji la verdad para el tema de los rebotes supongo que más o menos no me tendría que haber echado para adelante lo que pasa es que en plan quería tirarle contra la torre a ver si hacía un rebote raro y sonaba la flauta pero el tío se ha echado para adelante no sé por qué y se la ha comido directamente así que bueno no sé qué hacer me refiero el tío puede jugar la partida así y yo no gano te lo digo totalmente en serio no sé hasta qué punto me voy a hacer el fire necesito tirar esa torre a ver buen poke estoy aguantando bien de momento eso no se lo va a hacer evidentemente no sé si le da mana para todo se ha ido andando pensaba que me intentaría buscar una jugada con la ulti y con el 2 pero bueno a ver si aquí le puedo meter un poquillo de presión con que caiga al 10% o así me va bien no me quiero hacer la poti tampoco porque creo que no le voy a sacar tanta ventaja así que me voy a quedar aquí y me voy a ir buildeando ya mis ítems se ha hecho un pesky que me viene bien entre comillas digo entre comillas porque voy con doble light seal pero prefiero que lleve un pesky antes que un kusari la verdad voy a intentar alejarlo lo máximo posible de la wave y del red y creo que me estoy dando cuenta de que he cometido un error al no hacerme el pull cool voy a interbloquearle el paso aquí para que no se vaya al red ni nada y ahora cuando tire el 2 aquí en la wave voy a baitearle para que haga a ver si el tío me da xe joder no he podido girar la cámara bien para hacer el daño extra en fin la verdad que la torre está cayendo poco a poco que es lo que me interesa y luego ya le puedo baitear un poquillo más en el fire por muy poco daño que le pueda hacer pero bueno supongo que le haré más daño que de costumbre al ir con la penya está chungo ¿eh? ¿qué dice Leo? para el subatón vale, vale me sirve voy a ver si puedo pegar un poquillo aquí a la torre ¿el capa le pega a la torre? no estoy seguro voy a linkar aquí fuera a ver si el tío me chasea me chasea tío vale vale si, si me chasea bien voy a irme por aquí abajo ahora a ver si el tío me sigue chaseando putada si fuera tontito me hubiera chaseado y le hubiera tirado la torre seguramente con los minions pero bueno voy a baquearme rápido espero que no le dé tiempo a irse al fire vale, está haciendo un proxy raro seguramente le hubiera dado tiempo a hacer el fire y seguramente le dé tiempo si decide gastarse las bits así que voy a ir más o menos rápido vale no está muy malas bits muy malas bits te tomo el tradeo bits por por el por la shard todos los días buen daño se nota ya la pen buen sustain también más o menos voy a ir aquí a presionar a ver si puedo tirar la torre ya desde aquí no me está gankeando ni nada hubiera visto el pez tiene en la pared así que vamos a pillar el blue para completar el 30% de cool aunque sea y a ver si puedo defender ese red un poquillo vale bien buen poke ok aquí también bien y a ver si luego puedo matar perfecto muy bien jugado ahí ultiamos bien y esperamos bien a la waste también para el para el para el año con el 3 que pena tío no sé si tendría que haber ido a instafire porque la wave hubiera tirado la torre 100% y si me hubiera hecho el fire ahí hubiese tenido más o menos free fenix más o menos entre muchísimas comillas bueno vamos a pillarnos el divine vamos a empezar ya hostia el nemeon vamos a walker ya el nemeon y veo que el tío se ha hecho ese rate en vez del exedengue primer error y veo que el tío se ha hecho un thorns en vez de un blink segundo error porque si el tío me blinquea ya no me tiene que chassear o sea puede se le abre la posibilidad de chassearme con el 3 bueno fire para que no me lo haga yo sin más yo creo que si lo mato y le creo buena presión lo puedo lo puedo tirar igualmente pero bueno supongo que jugará dentro de la torre si se hubiese hecho un blink lo he dicho podría blinkarme en la cara y yo tener que alzar el 3 defensivo y tal y entonces ahí tengo que entrar con el cuidado aquí voy a tirarme la shard seguramente buena presión aquí a ver si no me da vale vale bien ahí se ha cagado encima con la ulti pensaba que no me llegaría la verdad con el 3 pero bueno supongo que me tirara la torre aquí pero bueno a mi me da tiempo para el nemean se nota mucho la pena del serrate también aunque no se haya hecho el dengue que es un error pero el serrate es el siguiente ítem así que tampoco cambia mucho el tampoco cambia mucho el resultado me da un poquillo de miedo este game la verdad porque no se si ahora mismo se puede ganar tendría que haber hecho mal el snowball pero bueno voy a blinkear aquí rápido a ver si puedo defender este un poquillo no se coño me ha pasado pero como que me he quedado ahí medio pillado en la torre no me podía mover bien voy a crearle toda la presión que pueda aquí molestar y demás para que tarde en llegar a voy a chasear por hacer tiempo voy a limpiar y ya está tendría que haber chaseado seguramente porque el pago te viene de hecho el cofre pero bueno voy a hacerme aquí a ver si le sorprendo voy a hacerme el bankroof este y luego me voy a hacer la poti que me da perfecto de orito ahora llega el dengue seguramente yo me tendría que haber hecho ya el thorns pero bueno la shard justo me estaba viniendo en coolland y me gusta tampoco creo que sea una mala opción este red lo necesito tío lo necesito a ver si puedo pokear aquí un poquillo más esta play no me gusta de su parte pensaba que iba a shard ahí vale bitch la verdad que esa play le podría haber salido como el culo en plan ahí podría haber perdido la partida no sé por qué ha arriesgado tanto en un matcha tan favorable para él pero bueno ahí básicamente me llevaba yo el red del tío y lo hubiese matado 100% ahí claro pero bueno mala suerte es lo que hay vamos a ver si pokeándole un poquillo ahora y tal con el uno y demás y la wave consigo crear un poquillo de presión para que el tío tampoco vaya al red vale bueno que se divierta con mi blue voy a hacer que me voy me voy a dejar evidentemente vemos que muy listo tampoco es vale tiene para hacerse el fire gratis aunque lo hubiera chaseado como un puto mono bueno la verdad las cosas como son lo linké aquí para tirar la wave esta y a ver si puedo vaquear e ir directamente al fire voy a tener que ir directamente ya ahí se lo puedo robar el tío no tiene bits ahora es muy listo la verdad considero lo considero una persona muy lista eso la ha cortado las los cojones la ha cortado eso es una buena play para mi eso ya no hostias esperate con que se ha muerto con que se ha muerto con que se ha muerto no se con que se ha muerto que ha pasado pero cuanto quita mi ulti le ha podido dar el fire algún hit o algo no verdad he intentado retargetearlo pero porque le he quitado tanto justo había tirado el 2 a lo mejor y se le ha ido la mitigación no estoy seguro milagro de dios alabado sea el señor esto no se que mierda es supongo que será un jotuns porque un brawler va a matar a su sin mas vamos a hacer vamos a hacernos la tauti creo que creo que el cap activó el fire y el fire lo mató Kiyo puede ser que el fire le haya metido un ostión o sea el ostión gordo del fire puede ser no estoy seguro que blink más malo es lo que hay tío el miguel tío si no se pasa por un hater en youtube shorts que es tío hay que ver la rep si voy a intentar mirarlo ahora bueno ulti por ulti se ha pillado poti tiene el red tiene un jotuns también no tiene el jotuns así que algo es algo se nota el daño la tauti que pena tío que pena no haberlo pillado ahí vale bien vámonos voy a intentar robarle este blue para gilarme un poquillo y demás aunque le quiero meter presión con esta wave así que voy a ir del tirón a ver si le gasto la pizza aquí no bueno a ver si con la ulti consigo matarlo y yo le acabo de ganar a una materasu con un kuzembo con dos ultis muy raras creo que ha sido el bancroft creo que ha sido el bancroft ese bancroft es mi amigo he de decir he de decir histórico game la verdad histórico me ha encantado me ha encantado como he jugado la partida he hecho lo que tiene que hacer en el momento exacto y además kuzemo con espíritu navideño me gusta de 10 la verdad me ha encantado me ha encantado